Bien, los jueces son varios, los vamos a ir mencionando de acuerdo al avance de las querellas presentadas, son varios. Solamente entre la gestión 2010-2011 tenemos siete juzgados que se han ido excusando. Entonces todos estos jueces van a ir al régimen disciplinario y también se les va a presentar las querellas correspondientes. Voy a irles informando de acuerdo a cómo vaya avanzando el caso. Sin embargo, en cuanto a la fiscal de distrito, sí se ha presentado la querella criminal por los delitos de retardación de justicia y por incumplimiento de deberes que han sido evidentes, toda vez que el fiscal general del estado el año 2010 le remite un instructivo en el cual le instruye que de inmediato conforme un equipo de fiscales, sin embargo lamentablemente no cumple con este instructivo. La doctora Daniela, que es en su momento, tuvo conocimiento de este caso. Así es, ella fue fiscal, perdón, fue juez del juzgado sexto aquel entonces. Ella conoce perfectamente el caso, eso es lo que nos ha extrañado demasiado, porque no interviene de inmediato ya en calidad de fiscal como ministerio público para coadyuvar este caso. Nunca pude yo entrevistarme con ella, hemos ido a tocar varias veces las puertas, jamás se nos abrió. Hemos solicitado de mil maneras que nos escuchen, lamentablemente no se dio. Ahora que hemos realizado la querella, de inmediato se constituyó el equipo.